Así es, familia, este viernes estelar con la cocina de Masterchef. Vivimos una noche única, hay que decirlo, donde reinó el terror y vivimos un final inesperado. Vean. Cuatro buenas preparaciones pusieron todo su esfuerzo, pero todos tienen un detalle de error que no podemos pasar en alto. He tomado una decisión. Cuidado, un pequeño detalle. Y sales por la puerta de la muerte. Teniendo en cuenta la calidad de los platos, teniendo en cuenta la presión de la situación en que estamos viviendo, los detalles se están definiendo, ¿no? ¿Quién perdura y quién se puede ir? Cocineros, el día de hoy la decisión está tomada y ninguno de ustedes sale de la competencia. Me cuesta trabajo creer esa noticia. ¿En verdad me quedé pasmada? Buena noticia. Fue muy justo, todo el programa había estado muy pegada a la competencia, en el reto de campo, al inicio, cuando hicieron todo lo del terror. Yo decía, es que ninguno debe de salir porque no era tan grave lo que habían hecho. Ya había sucedido esto antes, yo no recuerdo el precedente. En lo que va de temporada, ¿no? Aparte es la primera vez que se hace MasterChef Celebrity, a lo mejor en MasterChef Celebrity las reglas son un poco diferentes, donde los jueces, bueno, donde los chefs pueden decidir quién sale y quién no. Siempre lo deciden, pero esto que se vio ayer nunca se había visto. También sucede en Navidad o en Año Nuevo. A mí me tocó en alguna ocasión estar en Navidad y no había eliminados. Era un regalo de Navidad en ese caso, ¿no? Claro, no había una situación especial. La verdad es que estaba muy cerrada la competencia. Bueno, buena suerte para ellos y buena suerte para nosotros como público, porque seguimos. Lo gozamos y las emociones estuvieron al límite desde el principio, ya que tenían que preparar una entrada con... ¡Qué horror! ...100 pies. Escorpión o mantarraya, después de pasar por el mercado, que les tenía una sorpresa muy especial. Menos mal que ya yo estoy fuera de la competencia. Vamos a ver esto. Y en tres minutos sí agarro de todo. Yo entro al mercado y veo obstáculos, muchos obstáculos. No llego de madr***. ¡Me movieron las cosas, hijos de su madre! ¡Qué poca abuela! ¡No, m****! ¡Homones, Mauricio! ¡Son un globo! ¡Eso es todo! ¡Es un globo! Se quedó ya amarrado con la cinta. Traigo a usted, Edo, como dormido, de que en una de esas arrancó una de las... de las mallas. ¡No, aviéntale! ¡No tienes nada! ¡Ay, no! ¿Qué haces eso? ¡Oh, mi Dios! ¡No vamos a vivir para siempre, Ernesto! ¡Echa lo que pueda! Y me está poniendo nervioso y empiezo a echar de todo menos de lo que yo esperaba echar. ¡Está acabando el tiempo! ¡Ya me voy! No estás agarrando nada, Stephanie. Te van a regañar en tu casa. ¡Qué bueno estuvo! Estamos recordando una serie famosísima. Ahorita se parecía a esto. Estaban sufriendo. Unos juegos, terrible, terrible. Al final de cuentas, era lo de menos. Ellos entraron ahí, pero tenían que cocinar con arañas, con alacranes, con cien pies, con cosas que te dicen de momento. Yo creo que se te cierra la mente, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con estos animales? Es lo que yo le decía a los chefs, es que yo nunca he hecho este producto en la casa. No sé ni a qué sabe, ni cómo hay que hacerlo. Entonces, hay que escuchar bien cuando están dando todas las direcciones. Te dicen, no, vas a cocinar alacranes y te dan tips, pero hay que escucharlos, porque si no... Este capítulo del Mercado Oscuras es de los que más sufren los participantes, pero de los que más disfruta el público. Así es, miren. En este episodio vivimos el primer reto de campo de esta edición Celebrity, donde solo un equipo pudo triunfar y salvarse del mandil negro. Vamos a recordar qué pasó. Comenzables ya están aquí. Y el equipo rojo va a hacernos el favor de probar el plato del equipo azul. Y a su vez, el equipo azul va a tener que probar el plato del equipo rojo. Mira, aquí tengo sangre. A ver, a ver, a ver. Si hay una pieza... ¿Qué fue lo primero que usted dijo, Che? Yo fui muy específico. El punto de cocción es lo más importante en este reto. Ah, bueno, pues a mí me salió una... Todavía con sangrante. Una pieza sangrante. Sí, sangrito adentro. A mí también, mi ala está cruda y tiene como sangre adentro. A ver, no, 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 no. Eso no está crudo. Perdón, pero eso no está crudo. No, no, no. Está perfecta. Está perfecta. Sí, pero así me... No, pero ¿sabes qué? No, no confundan. Eso no quiere decir que esté crudo. Eso es como una avena. ¿Qué pasa? Es normal. El equipo ganador en esta ocasión es el equipo... ¡Azul! Pero ¿saben qué hizo la diferencia? Y tú lo vas a entender. Mauricio Islas tardó mucho en prender el carbón. El equipo azul lo prendió luego, luego. Y ellos tardaron. Por eso no se les coció bien. Hace toda la diferencia, obviamente. Tener el fuego antes te da tiempo de cuidar un poco más. Yo creo que estos retos de equipo son donde ellos tienen que ganar. Porque te libras de dos cocinadas más dentro del episodio. ¡Clave! Y ya no vas a ir a eliminación. Entonces, si tu equipo gana, ya subes al balcón y estás viendo todo desde arriba. Y es como un alivio para muchos de ellos. Un descanso, por lo menos, ¿no? Y eran puros buenos los del equipo rojo. Estaba Mauricio Islas, estaba Estefany. Decías, ¿cómo están en la eliminación? Pero bueno, este viernes, por favor, no se pierdan el nuevo capítulo de MasterChef, que como ustedes pueden ver, se pone cada vez la competencia más intensa. Aquí le presentamos una base. Un nuevo reto, un nuevo día, una nueva cocinada. Más cajas misteriosas. No sé qué nos va a tocar, pero me esperaría cualquier sorpresa. Nos faltan tres compañeros en esta gran familia. Y ellos han pedido hacer presencia con un representante. Me imagino que vienen algunos famosos. La cocina tiene mucho que ver con nuestros primeros recuerdos. A mí algo que me ha ayudado recordar momentos importantes y buenos momentos ha sido la comida. Eso es lo que hace MasterChef, removernos esas emociones. Para mí, tu presencia aquí es un misterio sin resolver todavía. Yo le diría, es a Laura. Lo has hecho muy bien. Tengo expectativas de lograr algo muy rico. No, 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 no. Está fracasando de manera contundente, Betel. Si me pongo nerviosa, entonces puedo perder. ¿Y tú crees que con esto vas a subir al balcón? Es evidente que no hay equipo. ¿Tú realmente crees que este plato es digno? Yo hice lo mejor que pude. MasterChef Celebrity, viernes 7.30 por Azteca 1. O sea, ¿escuché bien o no? A ver. ¿Que van a regresar varios participantes a MasterChef? Dijeron que no estaban tres compañeros y que ellos habían pedido que regresaran otros. Pero tú debes de saber más. ¿Por qué no me llamaron a mí? ¿Quién va a regresar o qué? ¿Por qué? Cuéntanos. No se lo pierdan este viernes 7.30 por Azteca 1. Un nuevo reto, un nuevo día, una nueva cocinada. Más cajas misteriosas. No sé qué nos va a tocar, pero me esperaría cualquier sorpresa. Nos faltan tres compañeros en esta gran familia y ellos han pedido hacer presencia con un representante. Me imagino que vienen algunos famosos. La cocina tiene mucho que ver con nuestros primeros recuerdos. A mí algo que me ha ayudado recordar momentos importantes y buenos momentos ha sido la comida. Eso es lo que hace MasterChef, removernos esas emociones. Para mí tu presencia aquí es un misterio sin resolver todavía. Yo le diría es a Laura. Lo has hecho muy bien. Tengo expectativas de lograr algo muy rico. No, 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 no. Está fracasando de manera contundente, metámonos. Si me pongo nerviosa, entonces puedo perder. ¿Y tú crees que con esto vas a subir al balcón? Es evidente que no hay equipo. ¿Tú realmente crees que este plato es digno? Yo hice lo mejor que pude. MasterChef Celebrity. Viernes 7.30 por Azteca 1.